¡Suscríbete al canal! ¡Ven, ven! Lo que me saldría mejor es... ...fabricarme un barco ¿Por qué? Hombre, no... ...un barco... ...un barco... ...amorillo Porque así, pues... ...lo era más, porque aquí ...solo veo montañas y muerte Uy, qué bonito está esto, ¿no? Está muy... ...un cuadrado, ¿no? ¡Oh, a ver! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! Como dije, profenso... ¡Dios, de verdad! ¡Ah, mira, lápiz! Deja eso, deja Eh, hola Espera, esto era ...no era un mapa Estos eran mapas del tesoro Se tienen que generar automáticamente Me estás diciendo que hay dos tesoros Están perdidos por ahí Probablemente solos, llorando ...debajo de la lluvia ...con un diamante Pero me estás diciendo que tengo dos ...y los dos ...no te fallan, o sea... ...de verdad que... ...debería dormir ...y no arriesgarme Pero... ...como dije, yo... ...vamos ...ventura Estuve... ...a punto... ...de saltar... ...a ese agujo O sea, estuve a punto de saltar aquí ...pero... ...estuve a nada Y el escudo... ...parece que lo tengo... ...de decoración ...bien... ...si yo... ...vamos ...ponerle un abogado con tridente... ...fue un gusto de ser... ...eh... ...vamos, vamos... ...saken clip... ...y pongan el... ...y... ...y ... Suena muy bonito... ...cuando lo pico... ...no, no... No llevo ni un bromo. No llevo ni un bromo. Bueno, sí llegaba. A ver. Oh, un ahogado. Un tridente. Ah, está acá. No, 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 no.